29, 91% de la humedad relativa del ambiente. Nos vamos a ocupar de un tema que nos pareció muy pertinente en el actual debate nacional, entre otras cosas, marcado por la situación de la desigualdad, la discriminación y otros. Hablar del derecho a la salud, probablemente... No, me parece que, según la última CEP, la principal preocupación de los chilenos, el tema de las pensiones y el tema de la salud, que van concatenados, me parece que uno y otro, ¿cierto? Bueno, el derecho a la salud y el impacto del Plan AUGE en los pacientes. Otro elemento que es propio de la discusión sobre la desigualdad es el acceso a la salud y las prestaciones que obtienen las personas de menores recursos. Después de 11 años de fusionamiento, el Plan AUGE y el GES han dado sus frutos, pero la tarea de consagrar la salud como un derecho constitucional real está lejos de terminar. Además, están pendientes temas relevantes en la salud pública, como la deuda hospitalaria y también el tema de la infraestructura. El doctor Hernán Sandoval es uno de los creadores, el creador alter ego del Plan AUGE y decano en la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos en el programa. ¿Qué tal, buen día? Quiero partir la entrevista, no como lo dice el manual, doctor. Quiero preguntarle, ¿la salud como un derecho está lejos, menos lejos o cerca de, desde la lógica del AUGE, cierto y todo aquello de consagrarse como un derecho para los chilenos? Esa es la opinión profesional. Dejando de lado lo que me pueda tocar en lo personal, el AUGE fue un tremendo paso adelante. Porque consagra el derecho, por lo menos para un grupo de enfermedades, de que cualquier ciudadano chileno o residente en Chile tiene derecho a ser atendido por esas patologías. Y esas patologías representan aproximadamente el 70% de aquellas que afectan con mayor fuerza a los chilenos, tanto desde el punto de vista de generar discapacidad como también de generar muerte. En consecuencia, hemos avanzado en una cosa en que se garantiza. Resulta que cuando nosotros empezamos con eso en el año 2000, nos dijeron los derechos políticos, el derecho a la nacionalidad, el derecho a votar y ser elegido, el derecho a la circulación, a la libertad de opinión, todo. Los derechos políticos se garantizan, los derechos sociales se proclaman. O sea, encontramos que de punto de vista conceptual, en muchos profesores de derechos, los derechos sociales no tenían manera de ser garantizados. Por eso elegimos un grupo de patologías por el impacto que tenían en la sociedad chilena y buscamos garantizar todo su desarrollo desde el punto de vista de la prevención y la curación de ellas cuando esto es posible. En ese sentido, sí, hemos avanzado. Pero, sin embargo, no es un derecho constitucional. Es un derecho que se adquirió a través de una ley que es la ley del auge. Y, en consecuencia, hay una diferencia. La constitución chilena actual, la vigente, en su artículo 19, solamente establece el derecho a elegir el sistema privado o público de salud. Es la única garantía que otorga. Y esa garantía es una garantía muy relativa porque el 70% de los chilenos no tienen medios para elegir. Tienen que cotizar o adquirirse, incluso sin cotizar, los que están en situación de pobreza, adquirirse al sistema público de salud y es la única atención que tienen. Por lo tanto, en la constitución chilena actual no hay ningún derecho garantizado, sino que es un derecho que favorece fundamentalmente las actividades privadas en salud y no fortalece el sistema público de salud. O sea, aparte de ser un tema, doctor, de tema médico, obviamente, es un tema de política pública y de concepto, sobre todo, ¿no? De entenderlo como derecho. Evidente, o sea, yo creo que aquí estamos en una discusión que es trascendente para el futuro del país. Un sistema social y político que ofrezca protección y garantía o un sistema que garantice un crecimiento económico solamente y que eso le daría medio a la gente para adquirir los bienes que necesitan, incluyendo aquellos que tienen que ver con su salud y con su bienestar. Con consecuencia, yo creo que eso son opciones trascendentes y es evidente que nosotros vamos a avanzar en reconocimiento de derechos cuando avancemos también en una sociedad que ofrece protección y garantía, más que en una sociedad que ofrece solamente alcanzar un cierto nivel económico que permita consumir. Bueno, doctor Sandoval, quería preguntarle, usted que participó en la creación del AUGI con Lagos, cuestión que bien reconocía, en fin, ¿por qué es tan difícil para los sucesivos gobiernos enfrentar el tema de la salud pública desde la lógica que estamos hablando? ¿Por el modelo de desarrollo que tenemos? ¿Por qué falta convicción política? ¿Por qué no hay plata? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, hay una tarea enorme en resolver los problemas que plantean las patologías que ya están reconocidas como garantizadas. Es decir, estamos muy lejos. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos que el país gasta aproximadamente 210, 220 mil millones de pesos al año en diálisis. ¿Solo en diálisis? Solo en diálisis. Son más de 300 millones de dólares. En consecuencia, es una suma enorme. ¿Y cuál es la principal causa de diálisis hoy día? Hoy día prácticamente dos tercios o el 70% casi de los nuevos casos de necesidad de diálisis son por diabetes. En consecuencia, no hemos enfrentado el problema de la diabetes como se debe enfrentar. El sobrepeso, el sedentarismo, los excesos alimentarios siguen siendo muy frecuentes. En consecuencia, culturalmente, no existe esta idea de que la diabetes, una vez contraída, es una enfermedad incurable que requiere no solo pastillas. Hoy día podemos decir que le damos pastillas a casi todo el mundo, pero las pastillas son muy insuficientes para poder controlar esta enfermedad. Si no hay cambio en hábitos de vida, fundamentalmente consumo alimentario y actividad física. En relación, doctor, a lo que le preguntaba el Toño, respecto a no convertir esto en un tema político, sino que en un tema de política pública, si se quiere, ¿no? Que traspase un gobierno, otro gobierno y todo aquello. ¿Hay una falta de voluntad o hay un tema también de no querer meterse en temas que no son tan, comillas, populares como para obtener votos, qué sé yo, pensando en términos electorales? ¿O hay cierta ignorancia también respecto al asunto? Bueno, yo ya lo dije iniciando. El tema de garantizar es un tema eminentemente político y son opciones a partir de posiciones políticas. No es una política pública neutra. Las políticas públicas neutras, tecnocráticas, no existen. Existen a partir de opciones. Y la opción de sociedad que queremos construir tiene que ver, si acaso queremos extender la garantía o no queremos extender la garantía. Eso por una parte. Y por otra parte, la extensión de la garantía, sin duda, que requiere de recursos. O sea, cuando uno transforma algunos bienes de consumo en bienes públicos, o sea, que tienen acceso todas las personas a ellos, es evidente que necesita de todas maneras financiarlo. Y para financiarlo necesita políticas públicas que incluyan buscarlos para hacer ese final. En ese sentido, por ejemplo, la presidenta Bachelet no podría haber ofrecido gratuidad si no hubiese hecho la reforma tributaria. Y sucesivamente hay que buscar, por una parte, crecimiento económico que permita llegar a más recursos, por otra parte, un sistema distributivo de las cargas fiscales de los impuestos que permitan ayudar a los que tienen menos. O sea, no es solo porque uno colegie, digamos, que claro, porque esto es como la vida, digamos, si uno quiere hacer algo necesita recursos. Pero no es solo eso, también es convicción. Evidente, uno tiene que estar convencido. O sea, cuando nosotros planteamos el auge, usted no puede saber la cantidad de oposiciones que encontramos, incluso dentro de las concertaciones de ese momento. ¿Y por qué, doctor? Porque, en primer lugar, hay una transferencia de poder. Se le transfiere el poder al sistema de salud. A los profesionales de la salud se le transfiere a las personas que tienen hoy día garantías exigibles. Al ser exigibles, el sistema tiene que someterse a los plazos y los derechos que otorgan esa ley. O sea, evidentemente ahí había un cambio de eje que todavía la gente no se da cuenta de lo importante que es. Pero eso es un cambio de eje trascendente porque el poder se empieza a radicar en las personas. Y en la medida que uno sea capaz de transferir poder y hacerlo radicar en las personas, está construyendo sociedades más democráticas. Hoy día el auge, qué interesante eso que dice, mire, ha escrito mucha gente al programa. Sí, yo estaba leyendo eso. Una persona me dice, César Muñoz, me dice, tuve que usar el auge y es excelente, pero falta información de uso. Apunta de alguna forma también a lo que usted está mencionando, ¿no? No, evidente. Yo, de todas maneras, mire, los derechos sociales cuando se conquista es muy difícil revertirlo. Yo siempre doy el ejemplo. ¿Usted cree que el campesino francés del siglo XVIII sabía lo que era votar? Y cuando le dijeron usted va a elegir a su alcalde, ¿sabía que era elegir al alcalde cuando el alcalde siempre había sido el señor dueño de las tierras? Pero una vez que adquirió el derecho a voto y pudo elegir a su alcalde y después a su diputado, después a su presidente, nunca más lo abandonó. La gente como él, que conoce hoy día el auge, que ya lo adquirió, puede él hacer mejor uso en el futuro. Ojalá no lo necesite, pero además puede transmitir la información de su experiencia a otros. O sea, no basta con una difusión de la información, porque existen, existen en las páginas web, existen en distintas partes, sino que además es necesario que la gente transfiera su experiencia y su convicción de que esto es una cosa que le sirve y que le puede servir a otros. Pensaba, doctor, en un tema que, bueno, tiene que ver obviamente con el auge, pero tiene que ver con la seguridad social en Chile. En los diferentes estamentos, en la gente que tiene menos recursos y todo aquello. Este tipo de medidas o lo que se viene, ¿va como en camino hacia allá? ¿Usted cree que vamos en camino hacia allá o ha sido mucho más lento de lo particularmente esperado para los tiempos que corren? Yo creo que la sociedad chilena ha caminado hacia una posición más garantista que competitiva. Pero igual sigue existiendo una dualidad que es muy difícil superar. Y exige eso realmente propuestas políticas que sean claras y confianza en que la gente que la está proponiendo va a tener la competencia y la capacidad de llevarla a cabo. El tema de la desconfianza en la política es evidente que es un tema que conspira para avanzar en nuevas reformas y en la transformación de la sociedad. Y eso porque, bueno, la gente tiene razón para desconfiar en la medida en que los políticos se apropian de sus funciones y sus cargos y no se abren aún a que realmente haya transferencia de poder hacia las comunidades que sean estas las que tengan mayor poder de decisión y de deliberación. Estamos conversando, ustedes escuchan al doctor Hernán Sandoval, el creador del Planauge y decano en la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas. Una colega suya doctor, la doctora Claudia Augustamante, que escucha este programa, escribió lo siguiente, se lo quiero plantear. Dice, personal de servicio público debe cumplir con garantías en malas condiciones de recursos humanos, insumos y tecnología. Es injusto en la opinión de ella que los pacientes sin patologías quedan en la fila por privilegiar a los que sí, lo son, aunque sean más graves. ¿Funciona así? ¿Eso es así o no? Bueno, mire, elegir es siempre difícil. Cuando uno elige, se elige además, porque elige la forma como va a hacer las cosas uno y como las cosas se tienen que hacer. La elección es dura desde el punto de vista de la existencia de enfermedades. Esto sí, esto no, ¿no? Claro, y evidentemente, ahora, en salud pública y en medicina, hay siempre el exceso difícil. Está una vocación humanitaria, es decir, asistir a la gente en su dolor en cualquier condición que esté. Todos los enfermos se valen. Y eso se plantea desde el punto de vista del ejercicio de las profesiones de la salud. Pero está también la posición sanitaria. Es decir, ¿cuál es la medida que yo tomo que va a tener mayor efecto en mayor cantidad de personas? O sea, y es evidente, por ejemplo, cuando uno elige vacunar y gasta plata más en vacunar que en otras cosas, está eligiendo de que la mayor parte de la gente va a estar protegida contra la enfermedad contra la cual está vacunando. Entonces, ahí hay una elección. Y al gastar en vacunas, va a dejar de atender otras cosas. Ahora, eso es una cosa anónima. Aquí es más difícil porque uno tiene que atender al que tiene garantía de auge y dejar de lado al que no tiene garantía de auge. Pero desde el punto de vista del peso social de las enfermedades, desde el punto de vista del estado de salud de la población, es evidente que la prioridad sanitaria tiene mayor importancia ante la prioridad humanitaria. Es un conflicto personal que todos lo dividimos. ¿Cuál es la prioridad? ¿Le damos prioridad a los sanitarios o le damos prioridad a los humanitarios? Los sanitarios tienen una ventaja, que al ser dirigidos a las enfermedades con más frecuencia, benefician a la mayor cantidad de personas, pero además a los más pobres. De consecuencia, tiene un factor de equidad que la mera atención, caso por caso, no lo genera. Sí, no, estoy pensando en lo global y en lo complicado que puede llegar a ser, desde el punto de vista individual, lo que usted dice, ¿no? Esa balanza de lo humanitario versus lo sanitario. Y pensaba en qué pasa con otro tipo de enfermedades, como, qué sé yo, el tema de las discapacidades, por ejemplo, o el tema de la prevalencia de las enfermedades, enfermedades previas que tenga uno de arrastre, con el cruce que usted dice entre lo sanitario y lo humanitario. Bueno, es que el problema es la discapacidad en Chile. La mayor parte de las discapacidades están producidas por enfermedades crónicas que están garantizadas por el auge. Y el problema que tenemos hoy día, por eso yo lo decía, tenemos que resolver aún los problemas que nos plantean las enfermedades que están en el auge antes de extender las otras enfermedades. Porque si no resolvemos el problema de la diabetes, tenemos más de un millón y medio de diabéticos. Y si no lo estamos manejando bien y no lo estamos tratando bien, no solo van a estar conectados a una máquina de diálisis, sino que van a ser ciegos, van a tener insuficiencia vascular de las extremidades, van a tener que amputarles los pies, es decir, y van a tener complicaciones cardiovasculares. En consecuencia, uno tiene que avanzar en mejorar el manejo de esas enfermedades para evitar que todas esas complicaciones se produzcan, porque son complicaciones que generan discapacidades. Y esas discapacidades están fuertemente relacionadas con la patología prevalente, y esta a su vez es la que está garantizada por el auge. Ahora, yo creo que faltan algunas políticas públicas complementarias. El problema y el derecho a la salud que hablábamos al principio no es el derecho a la atención médica. El derecho a la atención médica solamente cubre una parte de las necesidades de enfermedad, y de hecho, la salud de una población, en un extenso estudio hecho en Canadá, se beneficia solamente en un 25% de la atención médica. El otro 75% están dadas por las condiciones de vida ambientales o herencia, no por la atención médica. Con consecuencia, cuando nosotros creemos que todo el problema de la salud tiene que ver con la atención médica, estamos cometiendo un tremendo error. Y por ejemplo, en Chile, que tenemos sobrepeso, sedentarismo, hipertensión, diabetes, enfermedades automasculares, todas esas están relacionadas con la condición física. Y la condición física está condicionada también por ese desentrarismo. Resulta que en un país que trabaja 45 horas semanales, la cantidad de tiempo que se queda para tener vida familiar y para poder hacer ejercicio y actividad física es muy poca. Yo creo que la mayor medida de salud pública que habría que tomar pronto, en los próximos años, es rebajar de 45 a 40 horas. Hay países como Francia que tiene 40 horas desde el año 36, hace 90 años que tienen 40 horas, y su economía sigue bollante. Y aquí cuando se bajó de 48 en el gobierno del lago, de 48 a 45, se dijo que la economía se hundía y no pasó nada. Yo creo que el próximo paso es bajar de 45 a 40. Y esa sería una medida de salud pública extraordinariamente importante para favorecer la actividad física y la vida familiar y la vida asociativa de la gente. Que no sean gordos, solitarios, que están sentados frente a la televisión con una cerveza. Doctor, ¿qué...? Me imagino la cantidad de amigos con lo que dijo el doctor. Sí. O sea, entre amigos y clientes, calzamos. Oiga, doctor, antes de cerrar, ¿qué cree usted...? ¿Qué enfermedad faltaría incorporar ahora de manera a lo que ya está en el auge? En una decisión que tiene evolucionado el auge, ¿cierto? Y también la salud de los chilenos, pero ¿qué cree usted que habría que incorporar? Yo pienso que lo que hay que incorporar es aumentar la cobertura de cada una de las enfermedades del auge. La cobertura del auge, ya. Sí. Mire, por ejemplo, la prótesis de cadera es para mayores de 65 años. ¿Qué pasa con el que tiene una prótesis de cadera a los 50? Es un drama. Es una operación clara, difícil. Queda en la ruina. Queda en la ruina. En consecuencia, antes de incluir nuevas enfermedades, démosle solución al conjunto de las que ya están incluidas. Igual, el problema del cáncer de vesícula es para mujeres mayores de 40 años, etc. Podríamos extenderlo hacia otro grupo de edad. Eso es lo primero, antes, como digo, de irnos a nuevas enfermedades. Y un tema preventivo, además, que he pegado con la respuesta anterior que usted da. Un tema preventivo de culturas, incluso. Evidente, o sea, creer que la salud es un problema solamente, el sistema de salud es un error. Es un problema familiar, comunitario y social general del Estado. No es un problema que solamente se resuelve con una consulta médica. No puedo no hacerle esta pregunta que me la está planteando el doctor. Doctor, ¿cuándo se diseñó este sistema? ¿Se diseñó pensando solo en el sistema público o también incorporando a los privados? ¿Qué pasa con el traspaso? Que hoy día es un tema, digamos. No sé, en el momento cuando se pensó, estamos hablando de los 2000, hace ya ciertos 15 años atrás, poco más. ¿Qué rol juegan los privados en el diseño de esto? Es decir, los privados, así como gran parte de los públicos, se pusieron. Pero nosotros consideramos, mire, yo tuve una experiencia. Yo cuando el presidente Lago me encargó de esto, me fui a Estados Unidos. Y conversé con uno de los dirigentes del proyecto de Hillary Clinton, de hacer una reforma de la salud, el año 92. Y que afortunadamente había sido alumno mío. Y en ese momento era subsecretario de salud de Estados Unidos. Le dije, ¿por qué fallaron? Y me dijo, porque hicimos una reforma que solamente goblía a los 40 millones de pobres que no tenían seguro de salud. Y no hacía nada para los 300, 230 millones que sí tenían. Entonces yo la primera lección que aprendí ahí es que uno no puede hacer reformas para algunos. Hace una reforma del sistema global. Por eso desde el primer día incluimos en la garantía del auge a FONASA e ISAPRES. En consecuencia, el sistema privado. Y cuando ellos vieron de que estarían obligados a cumplir esos cobros, de ese cuento usted la reacción. El seguro catastrófico no existía prácticamente en la ISAPRES. Cuando se hizo el anuncio del auge, lo primero que hicieron fue instalar el seguro catastrófico. Es decir, respondieron con una serie de medidas. Y el impacto que tuvo el auge en las ISAPRES todavía no se recuperan. Tenían en ese momento el 25% de los cotizantes de Chile. O sea, cuando hay políticas públicas que benefician a la mayoría de la población, el impacto en estos sistemas privados es enorme. Y por eso es fundamental fortalecer, a mi juicio, el sistema público antes de transferir personas al sistema privado. Doctor Zanatovall, muy interesante escucharlo. Muchas gracias por venir al programa. Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Escuchemos la atención. Vamos, pues. Casi con las ocho. Johnny Winter, regatito.